No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Así concluye esta batalla gente Porque a partir de aquí ya no están permitidas las réplicas Se deciden por uno, se deciden por otro Entonces gente, quiero que me ayuden a dar la cuenta regresiva A la cuenta de 3, 2, 1, vértigo Vaya flow, vértigo, 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 vértigo también Vamos ¿Vamos a dar la cuenta de la gente? Bye, coronal ponía y cura, vértigo, vértigo